Brian X Natural tiene un cuerpo tan perfecto y sin hacerse operar Modelito te invito a mi pasarela La noche esta vez se puso buena Baila en mi modela Esos pantuisitos tuyos mami me tienen enloquecido Ese buricito me tiene prendido Se que te ha fallado y cuanto tu te has lamentado Mal de amores a quien no le ha pasado No te incomodes y se por lo que tu has pasado No se como alguien puede dañar una rosa Estar contigo baby es otra cosa Estoy loco baby al verte caminar hermosa Niña hermosa deliciosa Tengo un nuevo ritmo pa bailar contigo y es preciosa Me gusta estar contigo baby esto es otra cosa Baby tu sabes que conmigo pasas noches muy hermosas Muchas noches muy hermosas tu eres deliciosa Sabes que conmigo es otra cosa Bebesita encargado de sacarte esas pantigrosas Este yo soy el encargado mami tu lo sabes Tu bebes esa nena que siempre se se la goza Se la goza melosa Esa nena siempre pa desayunar Esta encargando panquecitos con frutita muy sabrosa Es que por eso es deliciosa Me encanta ver cuando caminas muy hermosa Ella siempre va sensual no cree inclusive Muchos amores le pagaron mal De toda su experiencia yo soy testigo Hasta donde quiera yo contigo mal Yo siempre va sensual no cree en cupido Muchos amores le pagaron mal De toda su experiencia yo soy testigo Hasta donde quiera yo contigo mal Ya no vi las niñas buenas antes la engañaban Ahora ella es la que juega Ahora ella es la que engaña Tiene una amiguita con la que fuma gaña Ella mató cupido y del amor se olvidó Ella está soltera porque está de moda Nada le incomoda Casi siempre anda sola Porque tiene una que otra amiguita envidiosa Ella no le rosa Cada día se pone más buena y más hermosa Jajaja Ye, 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 ye Yoko Yoko Desde Flow Espacio Music Flowelot Con PLC y J.Rivera Misotracks today Baby Phiney muy hermosa Ya lo saben estamos en esto Nena Phiney muy hermosa Flow Espacio Music Bien J.Rivera Ya lo saben, los espacios music, los espaciales Estamos de nuevo en esto, vamos todo el 2020 Gracias por ver el video